El Centro Coordinador de Emergencias Departamental y la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo trabajaron para reparar las señales. No rotos, sino que se descoordinaron debido a que les tiene que haber ingresado agua en algunos de los sectores y fueron reparados en el correr de la mañana con todo lo que es el servicio que se encarga de eso. Pero algunos pueden permanecer con desperfectos hasta ahora. Sí, siempre pasa eso, que algunos quedan, pero es la minoría. Para realizar denuncias, los vecinos pueden llamar al 2901-0006 o al Centro Coordinador de Emergencias al 2480-4092.